Antiguamente si subías cualquier cosita que, bueno, que subieras pues te iban a poner el culo fino filipino Y a partir de ahora ya la cosa se puede, se puede streamear, se puede, se puede hacer lo que queráis, ¿vale? Bastante cojonudo para el tema de, del juego está muy muy guapo y bueno Y vamos a ir probando un poquito, vamos a darnos aquí unas primeras impresiones, unos tiritos, vamos, lo típico que vamos a hacer El juego para estar, vamos un momento aquí, podemos coger un avalible, el PMC, vale, este no lo podemos coger solo Charaster, escape frontalco, vale, solo podemos coger el PMC, no podemos coger el otro Juman Charaster, vale, un avalible ahora mismo y perfecto Vale, terminal, no avalible, no avalible, factory, custom, vale, estas son las tres zonas de salida que tenemos Por ahora mismo no, tal, yo no he jugado mucho, vale, me lo pillé hace montón Tengo la normal, sale treinta y pico y tengo la de cincuenta y siete que te da más Para tener más temas de cómo se llama de Insane de cuatro a siete De cuatro a seis, de seis a nueve AM, vale, terminal, hay varias zonas de juego, vale Para los que me preguntáis y tal, el juego es un tipo muy parecido al tema del dive, vale, pero tiene unas mecánicas un poquillo diferentes También tal y bueno, vamos a probar Yo la PC que he jugado he tenido un problema Hard, Insane, Insane, vale, vamos aquí a gusto, vamos a meternos aquí De, el tema de no entiendo, es que no sé mucho de inglés y tío For a podcast, testing, caver y alfa versión, no sé qué, atención, el progreso del modo offline Vale, perfecto Este es mi mancherate, un oso Vale Ya sé por qué antes no me salía, ya sé por qué antes no me salía nunca Nunca antes me salía, como se llama, el tema de los, joder, no me salía del nombre No me salía antes nunca el tema de la gente, porque jugaba en el offline, vale, en el offline estaba yo solo y entonces no podía hacer nada Vale Veas Terrain Group, Virtual Incense Buenas nano Esto es escape en frontal con nano, es un juego de Muy parecido a, por ejemplo, al dive, vale, al dive z Pero lo que pasa es que es una ciudad, es un poquito más cerrado, tienes armas, las armas tienen retroceso, le puedes mirar, mirar, lo que no quieras ¿Qué quieres? ¿Te puedo decir algo? Dime ¿Tienes compañeros? No sé, yo estoy solo, al menos No, pero compañeros otros, otros cinco Hay que atacar a la peña Pero tienes colegas, ¿verdad? Que te ayudan a matarnos No, no ¿Así que eres solo? Solo ante el peligro, chato Bueno El mapa lo anding, acaba de cargar el tema de esto y ahora estamos cargando el mapa Yo decía por qué no podía tal y el problema es que, claro, yo estaba jugando en el offline, vale En el offline estaba yo solo y no vi a nadie, pero vale, en el online, en el offline, vale, en el online si hay gente Vamos corriendo experiencia, la experiencia te va para desarrollar movidas Está bastante guapo, vale Las armas son diferentes, tienen caída de bala, tienen retroceso, no te puedes dedicar ahí a pegar hostias ahí al tutipee Está en alfa, no sé si al final le harán campaña, vale Pero no sé tan, pero sí está bastante, bastante guapo, vale Ahora lo mirará El mapa de gráfico está en un online, creo, en el online 5, el online 5S, la programación online 5, se ve bastante bonito Pasa que, claro, con el PC, con la gráfica que yo tengo, lo tengo al máximo y el hombre está en alfa y peta un pizquito Pero cuando tenga ahora la 1070 y el nuevo PC, tiene que ir esto como la puta seda Mapa del 100% Vale Esperando al servidor Creo que sí le van a poner campaña, vale Espérate un momento Vale, tengo un cuchillo nada más Espérate un momento Espérate un momento Vale Vale, la E, la E, la E La esta, la W Vale, la Z La X para esta La Z para agacharte, para subir Pero vale, tío, como me puse yo El otro día me puse yo Este servidor no tiene tercera persona En online, vale Vale Pillamos Aquí se abre todo, vale Aquí llegas aquí a un sitio Apretas la G Apretas, vale, esto es Pam, 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 vale Apretamos el inventario Pillamos la pila Hay un montón de movidas, vale Hay pilas Hay Mirillas Hay Hay una anchora de movidas, vale Como podéis ver Va, va bastante petado Estoy huyendo a alguien Vale Vale, aquí hay que me Vale, hay bolsas aquí tiradas A ver, esta bolsita A ver Metemos aquí Empezamos a darle Y aquí esto empieza a buscar ahora Y hay que buscar aquí, vale Hay que esperar que termine de lootear Y tal, veis Las pilas Para la batería No sé si es para ponerle unas armas Tal Tenemos el Alpha Contain Que esto no se quede Seguro y Container Alfa, vale Entonces Esto es para llevar algo Para que si te disparan No se rompa, vale Alpha Container Container de seguridad Si vas con el arma O con el chaleco Y te disparan en el chaleco El chaleco se El chaleco se jode, vale Tenemos unas pilas aquí Que no sé Esto es la mochila Vale, vamos para allá Podemos subir Mira, las puertas se pueden abrir De dos formas Se puede abrir Estar aquí Abriendo así O se le puede abrir Con una puta patada ahí Ginamera, vale Vale, pues poner un ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Closet Vale Toma Vale Eso es una patadilla Ginamera brutal Vale Vamos a tirarnos para acá Tengo el puto cuchillo Podría haberme puesto Del menú Porque Como yo tengo una Yo tengo como se llama Yo tengo la de 50 y pico Vale No tengo la normal Cuando compré Había una oferta ahí Y me daba la opción De pillarme La buena Vale Entonces yo me pillé Acabo de ir a algo Vale En las camisetas Hay cosas donde se puede buscar Vale Empieza a buscar Hay que terminar siempre Que haga ese archi Vale Tabaquito Mira Aquí Esto se coge Vale Esto aprietas aquí Y le ponéis examinar Y os dice lo que es Vale Analice panquiles Vale Chaval Cógelo todo Pine killer Otras pilas más No se para que quiero Tantas pilas Y tabaco Vale Será que el tío Tiene un mono Que te cagas Y se fuma el tabaco Vale Después veis como aquí Hay tuercas también Hay que mirar bien Hay que mirar bien Hay que mirar en todos los lados Porque Todas las camisetas No son iguales Vale Si una camiseta Está al lado de la otra No significa que Todas las camisetas Tengan lo mismo Veis Veis pa Chicken Comida Todas las camisetas Son diferentes Hay si tres camisetas En las tres camisetas Puedes encontrarte algo Vale Hay que mirar en la del medio En una izquierda Y en otra Vale Esta ya está Veis Y ahora me faltaba La de allá Batería CH Y más batería Más batería Vaselina Y tal La vaselina Para si tienes aquí Un problema Y más pilas No sé No voy a coger más pilas Ni que me fuera a meter Las pilas por el culo Yo tanta pila Vale Hay cosas así Como esta Vale Hay cosas que están Tapiadas Pero hay puertas Que ¿Cómo se llama? Que las puedes abrir A base de hostias Vale Hay puertas Que están cerradas Completamente ¿Sabes? Que no las puedes abrir De ninguna manera Pero hay otras que Que flojo Que no está Que no lo tiras No te entiendo eso Nanito mío ¿Qué pasó? Después vamos cogiendo puntos Vale Vamos cogiendo puntos A medida que vamos jugando Vamos cogiendo puntos Como podéis ver Tiene algunos petes Así y tal Tienes que comprobar Comprender que está En fase alfa Vale Que todavía le queda Mucho al juego El juego tiene mucha mecánica Vale Después os voy a poner El tema de Voy a ir al inventario Me voy a sacar Con una pipa Y tal Para que veáis El tema de la pipa Tiene Tiene disparos Si disparáis O volvéis locos Disparando Pues No vas a ser Una puta mierda Hay un montón de sitios Donde meter Ya os lo digo Ya que Está plagado Vale Las guaguas Tienen cosas Las guaguas Tienen en el fondo Suelen tener mariconadas Por aquí Sabes que tenéis Que buscar bien Si queréis Lotear Vale Y no es que haya mucho Ticho El juego salió Hace montón Vale Pero Ayer día 24 Le quitaron El El DNA Ese que se le llama Vale Ayer día 24 Le quitaron El DNA Que pasa Que al quitarle el DNA Pues Veis Aquí vinieron Y lotearon ya Vale Aquí se vinieron Aquí vinieron ya Y se chupetearon Toda la puta movida Porque veis que el coche Pone closet Vale Los coches se pueden abrir Tipo como Este coche está bloqueado Este coche cogieron Le metieron algunas movidas Y lo cerraron Para que no lo puedan coger O es el coche de algún pavo Que se lo Se lo Endiñó por ahí Entonces Ticho Este que Salió el DNA ayer Y tal Yo he jugado un par de veces Vale Pero siempre jugaba en el modo Yo solo Vale Uff Mira esto No me sabía yo Que esto estaba Por aquí Esta zona Vale Vamos a mirar A ver si este tiene aquí algo Open el camión El coche Vale Painkiller Esto es para si disparamos Si disparamos Como siempre En los juegos estos Te empiezas a poner nervioso Y como se llama Y tiemblas más que La escopeta mixto Vale Entonces te tienes que enchufar Un puto Painkiller Para Hombre Le quedan muchas cosas Que implementar Tema de optimización Pero bueno El tema de la optimización Es como en casi todos los juegos Vale A medida que Vayan Cogiendo Y vayan Pues Quitándole Tal Con el tema Mira Más tabaco Si me voy a fumar más tabaco Ya me voy a dar cáncer Lo que necesito es una pipa Tío El otro día El otro día entré Vale El otro día entré En el offline Vale En el offline Yo solo Entré En la primera mierda Que me metí aquí así Había un pipolote ahí Que te cagas ¿Sabes? Me lo calcé Muchacho Y tal Pero claro No había nadie Porque era en el offline ¿Vale? Pero joder Ahora no encuentro nadie Lo guapo que me gusta también Es el tema de que los coches ¿Veis? Abrí los coches atrás Hay una rueda Le pico la goma Pa, 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 pa Vale Tenéis dos formas de Tenéis el pincho este Y el lateral Vale Este es más rápido Y este es un poquito más lento ¿Vale? Este hace más daño Y este hace menos daño Efectivamente Es un estilo daiseta Pero es con un poquito más De shooter ¿Vale? Lo que ellos quieren Es que haya un poquito más De hostias y tal ¿Vale? Pasa que no sé Que hoy no encuentro nada Esto será porque El servidor está aquí ¿Vale? Y mira Esto tiene Alguien le metió mierda aquí Y lo tiene cerrado ¿Vale? Después Lo que me gusta a mí Una de las cosas Que me gusta bastante Es que mira Vale Si hubieran tres chaquetas Si hubieran tres chaquetas Las tres chaquetas Hola guillo Las tres chaquetas Pueden tener ¿Vale? Hay que mirar Esperar Abrir la chaqueta Y hay que esperar Que haga ese archi ¿Vale? Cuando termina de hacerse archi Vale Cigarres Maches Y tornillos No voy a pillar más nada Porque esto está la polla De pillar tornillos Y mierdas en vinagre Buf Acaban de disparar Acaban de disparar por aquí ¿Eh? Habéis visto que dispararon ¿No? Me van a coger Y me van a poner el culo Como la puta bandera de Japón Wey Vale Una pipita Por favor Una pipa aquí Vamos Búscame una pipita Aquí Joder La pipa loca Cereales Cigarrillos Comida Otra pila No me estés tocando los cojones Con tanta mierda Tío En serio No hay ninguna pipa Por ahí No hay ninguna pipa Hijo No hay ninguna pipa Tío Si hay una pipa El que te coja Puede disparar En la cara Y que muera Ahora puedes Acuchillarle Y después Quitarle la pistola Vale Aquí ya cogieron Ya vieron esto Ahí Puede haber de todo En casi todo ¿Vale? Es decir En la nevera Dentro de la nevera Puede haber algo Dentro de la nevera Puede haber algo Cualquier movida Te puedes encontrar En las estanterías Hay que mirarlas bien Tío Porque las estanterías ¿Veis? Arriba Vamos a examinar No sabemos lo que es Examinando CPU fan Un ventilador De un ordenador ¿Para qué? ¿Qué quiero yo Un ventilador De un ordenador? Venga Cógelo Me cago en la puta Cógelo Hostia Take No sé si es que Con el tema De eso Del ventilador Después te puedes hacer Te puedes hacer ¿Qué pasa? Guillo Lul Mira Aquí ya estuvieron Aquí lo acaban De lotear Ahora mismo Porque creo Que ese no estaba Después tiene La movida De De La de Veo así A la izquierda Ay me estoy dando Me estoy dando Me estoy dando Putos pinchos Locos Estos Vale Como podéis ver Tenemos 414 De salud 74 Esto Vamos a Vamos a usar Un poco Cuanto Tenemos un 40 De un 40 Aquí elegimos Lo que nos queremos Comer Vale Vamos a comernos Un 20% Un 15% De la comida Que tenemos ahí Empezamos a comernos Se bebe el zumo Se subió al 100% Cogemos aquí El tema De lo que es El tema No Ticho No es de Steam No es de Steam Es un juego aparte Es Es de Unos rusos ahí Los tíos están haciéndolo Bastante bien Vale Aquí pones use Lo que me gusta Es el tema De ver Tienes aquí Te hacen falta 20% De tal Vamos a comernos La comida Un 20% Entonces Tú mismo Te dosificas Dependiendo De lo que tú quieras Coño Me parecía Que me iba a dar vida Pero no Me dio No me dio vida Ni nada Esto me quitó Agua Y sin embargo Voy a echarme Un panquil Aquí para estar Super tal Y aquí tengo Lo tuyo Guillo Para ti Vale No me la puedo tomar Mira la vaselina Guillo Para ti Mi amor ¿Qué? La vaselina Es para guillo Hay cuatro personas Jugando Vale En este servidor Donde yo estoy Hay que tener cuidado Porque Creo que seguramente Que van a estar por la casa Va a estar por la casa Es que todo el mundo Se suele ir a la casa Porque la casa Donde Donde yo La otra vez Encontré ¿Ves? En la casa Fue donde yo La otra vez Encontré Vale Hay dos formas De entrar Vale Una con la patada Voladora Y otra Pero la patada Voladora A mi fue una puta mierda Esta solo se puede Hacer la patada Puta Abre No hay nada Apretamos la F Vamos a ver Lo que encontramos aquí Una pipa Por favor Una pipa Una gaseosa Y una bayoneta Doble A ver R bayoneta R bayoneta Es la misma bayoneta Que yo tengo Así que La vamos a dejar ahí Oí algo ¿no? El tema de Te puedes ladear Hacia la izquierda Te puedes ladear Hacia la derecha Está bastante guapo eso ¿Vale? Hombre Mira Está bloqueado también No podemos entrar Normalmente Cuando lo pongan Más exhaustivo Se va a poder meter En todos estos coches ¿Vale? Estos coches Vas a poder abrirlos también Los camiones estos Y vas a poder pillar cosas De entre medio Los camiones ¿Vale? La guagua La guagua suele haber cosas también Así que vamos a acercarnos aquí A la guagua Al autobús Lo que pasa es que me parece Que está todo Esto está más pelado Que el chocho Una Barbie ¿Qué? Que está todo más pelado Que el chocho Una Barbie Sí guillo O sea La basería La estoy preparando Para ti Vale Por aquí Ya entré Ya Vamos a ir a la casa En la casa es donde se junta Todo el balullo ¿Vale? En la casa de la otra vez Me encontré yo a cuatro o cinco tíos Ahí Peleándose Reventándose toda la peluca Gina mera ¿Mataste a alguno? No Me mataron como una jodida caballa Gabriel Pues mira Hoy no hay nadie Mira Otra cosa que está guapísima Mirar esto chicos Mirar esto Mirar Le damos aquí Abrimos este Y miras este Vale Abres el de abajo Y miras el de abajo Todos los cajones son diferentes ¿Vale? Abres el de abajo Y miras el de abajo Todos los cajones son diferentes ¿Vale? En cualquiera de los cajones Te puede salir algo ¿Vale? No hay ni una puta mierda Porque por lo que veo que ya Este lo cerraron Por lo que veo que ya vinieron aquí A lotear aquí Porque estaba todo ahí Vale Vale Por aquí ya vinieron a lotear Por aquí ya estuvieron loteando Porque está todo abierto Aquí no va a haber nada tampoco Aquí ya encontraron una pipa Seguro los cabrones estos Todas las chaquetas son diferentes Es el El mapa grandísimo Es 800 por 800 Casi Un kilómetro Un kilómetro por un kilómetro ¿Vale? Papá ¿Qué dijo? Me pones el chaleco No puedo ponerme el chaleco Porque no hay una basura aquí Porque el que vino ¿Vale? Aquí hay una de estas No la había visto la bolsa esta Pero seguramente que no va a haber nada No hay nada El que El pavo tiene que estar aquí dentro ¿Vale? El pavo seguramente Que tiene que estar ahí dentro Rechupeteándose todo Como un puto cangrejo Coginadero El mapa 800 por 800 Es bastante grande ¿Vale? No llega el kilómetro por el kilómetro Pero si es bastante extenso Mírate por donde está Que llevamos un rato de vuelta Somos tres personas O cuatro personas jugando Y no nos hemos encontrado Oímos el disparo cerquita Pero no nos hemos encontrado El tema también que tiene guapo Es que se puede entrar al mismo sitio Por varios Por varios Varios francos ¿Vale? Tú puedes entrar A la mierda Viste que puedes entrar ahí Por ahí O puedes entrar por esta zona ¿Vale? Puedes cambiar Puedes ir por varios sitios ¿Vale? Después hay sitios de camperismo brutales Te metes por aquí agachado Te puedes meter por aquí ¿Ves? Por ahí para allá Por aquí para acá Pa 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 Para el tema del camperuso Si te metes por aquí Te hace daño No sé si tendréis microcorte Decidme alguno Si tiene más microcorte Mira Guillo Esta es tu zona de trabajo Guillo Roca Para ti Guillo El juego para estar en alfa Para estar en alfa Está bastante bien optimizado Eh Hombre No es una máquina Que te digo yo Eh Como el H1Z1 Que ya lleva un montón de tiempo Pero Aquí entraron y lotearon Ya todo esto Está más pelado que la hostia No voy a encontrar Ni una puta mierda Han venido por aquí Y se lo han llevado Todo, todo, todo No, lo siguen El pavo que está delante mío Se lo está llevando todo ¿Vale? Creo que estaba ahí ¿Veis? Por ahí también se puede ir Vamos a ver si está por aquí Metido el pavo Vale, no ¿Veis que el tío ya estuvo por aquí? Ya lo tengo toda esta mierda ¿Vale? No mire debajo El tercero Vamos a mirar a ver si hay algo Pero Ya el tío estuvo por aquí ¿Lo veis? Todos Todos los cajones Si hay cuatro cajones Hay cuatro sitios donde ¿Dónde? Eso Un Critcher Vale, esto es un Un cenicero Un mechero Para ahí Vamos a ir para allá El tío tiene que estar aquí dentro ¿Vale? El tío tiene que estar ahí metido seguro El problema es que si tiene una pipa Me va a dar un cebollinazo Que te caga Si no tiene nada ¿Qué? Si no tiene nada Echaremos una peleita Cuchillo, Adrián Por si tiene Un cuchillo ahí Vamos a ver De todas maneras Ahora hay poca gente jugando ¿Vale? Es un poco jodido Porque ahora había poca gente jugando Pero En este mapa Tú imagínate Que hay unas 30 personas jugando Puede ser esto brutal Pues no No esto Que te ha salgado ¿Ves? Después te Después tiene cosas guapas Mira este tema de cobertura aquí Te pones aquí Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Te metes aquí Lo que pasa es que no tengo arma Pero si la vieras con la arma Fliparías Porque con el arma Se hace que te cagas Yo en el online me pongo En los offline Me pongo con la pistola Que me dan en el inventario Y toda la movida y tal Y doy un par de Das un par de buenos castañas Vamos a intentar subir arriba A ver Por aquí Si nos encontramos a alguien Y nos damos de hostias aquí Puro y dura cuchillo Puedo tomar por culo No puedo No puedo abrir esta Tío Vas a enclar Navgao Move Vale Normalmente Esa está cerrada Vale Y no se puede abrir Pero normalmente Hay algunas que vamos a poder abrirlas Vale Si traemos una ganzúa Las podemos ganzuar Y toda la movida Por lo que he estado leyendo Vale Vale Por aquí ni nada Se puede poner en Creo que no se puede poner en Tercera persona Si se podía poner Pero ahora no se Por que no me deja poner En tercera persona Vale Vamos a ir Nos a dar una vueltita Por aquí Y el tema de El mapa Tampoco tenemos mapa Así que no podemos mirar El tema de la vegetación Está muy guapo Por lo que sabes De mi punto de vista Vale Vamos a mirar un momento Por aquí Aquí vinimos antes ¿No? No Esperemos aquí Aquí suelen salir cosas guapas Pero claro Ya lo habrán loteado ¿No? Efectivamente Ya lo lotearon Todo aquí Como un puto cosaco Ya no Ya no queda una puta mierda Normalmente por esta zona Se puede salir a otros lados Es que tío No hay nada Está todo loteado Tío Hecho polvo Y esto que coño es Examine Ayoka Chocolate Vale Una galleta de chocolate Hidratación Menos ese Fukuzentine Más energy Energía Más 35 Pero me quita hidratación Entonces no me interesa El tema de eso Hay que tener mucho cuidado Con el tema de la hidratación La comida Y todas las historias ¿Vale? Aquí vinimos antes Aquí es donde estábamos antes Lo que pasa es que no tengo mapa Al no tener mapa No sé por dónde me tengo que mover Ni nada Pero bueno Vamos a buscar Vamos a salir de este servidor Y vamos a buscar ahí Vamos a salir Desconectamos un momento Larga de piezas De industria De industria De industria De factor Incluye Custom Terminal Down Fuelan Restoraje An Infraestructura Vamos a salir Y vamos a meternos en otro A ver si conseguimos Lefaction Vale Especero Pues Drink y use Funguse Provisión Fuse Vale Next Vamos a ver Vamos a buscar otro lado Vale Aquí tenemos el charakter Vale Aquí podemos hacer Vamos a coger Vamos a ponerle una pipa Vamos a ponerle una pipa Spirit No sé ni que polla es esto Bandaje Vamos a ponerle unas bandajes Unas balitas Vale El cargador hay que ponerlo aquí Las balas hay que ponerlas aquí Y Vale Perfecto Tienes una pipa Y la esto Lo metemos aquí Instalamos En la esta 42 balas Pum 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 Vamos a llevar una botellita De agua Espera un momento Como mola Te encontraste una pipa Valpac El chaleco Nos ponemos el chalequito Llevamos una botellita de agua Una comidita Tus comas La 99 Vale Es que soy la puta bomba Soy la puta bomba Vale En serio Tienes una pipa Veis Aquí podéis ver Donde aquí podéis ver Todo Vale 122 milímetros El barraje Le podéis meter Un montón de movidas Vale Las balas que lleva La velocidad Pero vale Soy la puta bomba Le meto un cargador De esto Bueno Y tenía que haber metido Un cargador de esto ¿No? Vale Es que soy retrasado Cojo la pistola de aquí Cojo el car Cojo la pistola de arriba Cojo el cargador de abajo Y le meto las balas de abajo Vale No se lo digas a nadie Vale Vamos aquí Un momento En el 1 el cuchillo En el 1 el cuchillo En la V el cuchillo Y en el 2 la pipa ¿Vale? Perfecto Vamos a poner la pipa ahí Vamos a llevar esta A mí me gusta que yo Se le chaleco puesto El chaleco lo llevamos puesto Hijo ¿No lo llevamos puesto? Sí lo llevo puesto Está aquí Estos son armaduras Esto ahora mismo No los podemos llevar ¿Vale? Esto no sé que son La ruta ¿Vale? Ah que Papá Te digo una cosa Te puedo hacer una cosa Dime hijo mío ¿Sabes qué? ¿Qué es eso? El chaleco ¿Sabes qué es verdad? Es un chaleco Antibalas Vale Esto es para Si nos dan un tiro Y estamos jodidos Esto por lo que veo Que creo que Nos hace Para que no nos sangremos En el momento De la pelea Vale 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 Next Salimos en el custo Vamos a salir en La factoría De 4 a 6 En el bosque A mí me gusta En la ciudad ¿Dónde salimos antes? Que no me acuerdo Salimos aquí ¿no? No Ahí no Salimos en la ciudad Vale Aquí está Aquí hay un montón De peñitas Aquí sí hay peñitas Vamos a los tiros Y la mero Pam, 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 pam Pues mira Ya tienes pipa Me llaman pipita loca Me llaman ahora Ahora le vas a hacer un tiro Pum Mucho con muerte de pipas Nos vamos cargando a todos ¿Verdad? Ahora vamos con una pipa Dale Vale Vale Winter Esperando al servidor Vamos a ver Porque aquí ahora sí Vamos con una pipa Y creo que aquí hay un montón De gente Vale Vamos con una pipa Vamos con una pipa Vale Vale Vamos a ir para allá Sí, sí Son rusos Es que son rusos No No le iban a poner cara de Este no se anda con chiquita Me va un poco lagado Pero tío El tema Habéis visto O sea Habéis visto El puntito ese De cuando sale fuera Se oye como cayéndote El sonido del agua Y cuando está dentro Bueno Se sigue viendo Pero Por lo menos No se oye Tiene unos puntillos Hay unos detalles Que Están bastante Bastante guapos Vale A ver si ahora Pensaba que No hijo Tranquilo Cojoño Veis Abajo Os pone a la izquierda Os pone el tema De cómo va Y vale Si vais agachado Si vais tumbado Vale Me estaba Me di Con algo Me di Después aquí Tenéis el tema De la visión Veis La visión Recogida Así tenéis Más visión Así Metéis el campo El ángulo de visión Es mayor Dándole A la rueda Del ratón Vale Aquí por lo menos Son ocho personas Vale El tema de la bala Suena también Guapísimo Vamos a ir En este En este mapa No me había metido Vale En el En el En el bosque Este de la pinga Vamos Este bosque Esto es más Para el campereo Que la hostia Tío Por aquí se te mete Un tío Por aquí detrás Vamos Y cuando te descuidas Te está rompiendo Todo el puto jet Chaval Mira, mira Te pones de la que Con un arma Empieza Pum, pum, pum Vale Vale No puedo descargar Hasta que no tenga Todas las balas No me ha gastado Todas las balas Creo que para el centro Para donde estaban Las casas Y la hostia Aquí En este mapa Dice Mira Ahí está Hay una casa La peña Era seguro Las casas Mira Hay un avión Aquí Vamos a ver Aquí Aquí Hombre, un poquito de optimización A lo mejor no le vendría mal, pero claro Mientras vayan metiendo contenido, vayan tal Que le den por culo la optimización, ¿no? Se me peta ahí, no me puede entrar No sé, estará bugueado o algo, no puedo entrar ahí Hola, Mac El juego es un tipo de Dice Z, ¿vale? Y es supervivencia Un poquito de supervivencia, más aparte de matar A los que vayas viendo por ahí, ¿vale? Por aquí yo me pareció que había una casa Aquí para lo lejos que vi o algo, ¿eh? Vale, por ahí hay una Hay una, vamos a ver que hay ahí Hay unas casetas de campaña ahí Bueno, vamos a ver ¿Por qué me estoy haciendo daño? Me cago en tu puta madre, tío Otra batería Yo consigo más baterías que la hostia, pero Sí, sí, es PvP PvP puro, eh Es PvP, vale Sí, es un DayZ en PvP No hay zombies todavía No sé si implementarán alguna mariconada de algunos zombies O tal Pero hay que tener cuidado con el tema de la supervivencia Hay que comer, hay que Hay que recolectar, hay equipo Hay un montón de vaina, vale El mapa es un montón de grande, por lo que podéis ver Vamos a ir a aquellas allá Ahora mismo hay nueve personas, creo, en el servidor Mira, por ahí hay cosas Y por ahí hay cosas A ver, esto es un tío Sí, Chucky La PvP El modo PvP Ahora, el PvE está Mira, mira uno ahí Había un tío allá Lo habéis visto, ¿no? Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver ¡Gracias! ¡Pero, a ver! ¡No me jodas que tengo que hacer todo esto este puto rato, tío! ¡Me mataron, tío! ¡Vale, Chasqui! ¡Pero, ve! Yo estoy jugando hace poco, ¿vale? Yo estoy empezando ahora mismo Yo es que no me estoy enterando Yo jugaba, estuve jugando Pero claro No me enteraba mucho del tema, ¿vale? El tema es que no me enteraba mucho Del juego y tal Y jugaba y estaba jugando en el tema del offline Vale, me mató este Killing Actio KIA 20, 05 Igual 3 de experiencia Vale, hombre Después se pueden ir cogiendo cosas, creo Poniéndole... Con la experiencia se pueden ir haciendo movidas Y cogiendo... Creo que más habilidades y temas y tal, ¿vale? Pero bueno, no me hagáis muchos casos Vamos a ir aquí Tenemos este Al cuchillero ginamero Eh... En la factoría 4 de 6 Aquí... Nada Volvemos atrás Solo hay dos personas ahí Volvemos atrás Vamos a la factoría En la factoría En la factoría ¡Buah! Todas las pillas que hay en la factoría, chaval A la factoría ¿Cuánto? En la factoría hay 8... Hay 9 personas 9 esto va a ser... De todas maneras Yo tengo... Yo no tengo la normal... Chasqui Tengo la otra Tengo la siguiente La de 50 y no sé cuánto Esto va a ser un chiringuito de muertes ¿Qué? ¡Buf, buf! Aquí ya empieza ya el flow ¡Buf, buf! Este mapa es chico Para escapar de la zona A mí va un poquillo así Un poquillo guarislo, ¿vale? Lo bueno que me gusta Es que tiene varias zonas De todas las zonas Puedes salir por una o por otra ¿Sabes? No hace falta Creo que aquí hay uno dentro, ¿vale? Buf, buf, me van a dar ¿Qué coño es esto? Vamos a examinar a ver ¿Qué coño es esto? DVD, drive Lo que no entiendo es estas cosas, ¿vale? Un DVD Hay veces que tenemos Vale, otra vez La otra vez La otra vez subí por aquí para arriba Y me encontré toda la peña del chupachú Metida a la punta arriba Vamos, me dieron una crujida Brutal Otra cosa Otra cosa ¿Para qué cojones Tanto tornillo Y tanta polla Y tanta polla, tío? Vamos a ver si encontramos algo Puta mierda Que no encontramos nada Chaval Después no sé si tenemos luz, ¿sabes? Seguramente que habrá luz Pero claro Ponerte la luz Será Mira, vale Take it Eso es para Lo vamos a coger Pan killer Mira, aquí encontramos pan killer También, por lo menos Viene uno Oigo los pasos de uno Hay uno por aquí, tío Lo estoy oyendo ¿Veis? Es muy rápido Y se salió Estaba en tres de gráminas ¡Wow, wow! ¡Pueden ver! Preparen motores Amotivadores Me preparan hasta llegar A la roja del águila 3, 2 Listos ¡Ya! ¡Qué comida! No Ahí viene uno ¡Va! ¡Recarga, gilipollas! ¡Dale, cuchillazo, cuchillazo, gilamero! ¡Qué chuchillazo, gilamero, gilamero! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ah! ¡Toma, pinchazo, hijo de puta! ¡Muere como una puta caballa! Ha muerto Ha muerto ¡Bú! ¡El cuchillo, gilamero, brutal! Estoy hecho polvo de la mano Determino el pecho Ahí viene, viene Está aquí, está aquí detrás ¡A por él! ¡Toma, cuchillazo, brutal! También tiene gafa Ahora bien me voy a poner tu gafa ¡Ah! ¡Pardela! ¡Gracias! ¡Va! Me morí, tío Me morí desangrado Sí, sí No sabía, tío No sabía Mi cuchillo ginamero Ahí ¡Va! 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 El puto maquino Te veía ¡Va! ¡Va! El asesino Sí, claro Me flipó demasiado Caspilla Me flipé demasiado Me creía el puto Luquilu Del barrio Vale Fum, fum, fum Y el tema de la movida Por lo que veo entonces Es que la factoría Es la que la peña se mete ahí Da más idea Al 50.000 Vale Los puntos de experiencia Creo que al final Vale Estamos a level 2 Vale, vamos a seguir ahí Después creo que si damos en la cabeza Esa es diferente A dar en No sé por qué He visto gente que tiene a este tío Pero yo no sé No lo sé por qué No lo puedo coger La factoría Por lo que veo está la factoría Vamos a ver Dios, mira toda la peña Que hay en la factoría ¿Cuánto? Vale, 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 vale Vale, Chaski Gracias tío Después los puntos sirven para algo ¿Verdad? Creo que es para Para habilidades Me parece haber visto Haber Estado Por ahí y tal Pero no No es seguro Tienes alguna arma A lo mejor tenía que haber Yo tengo un montón de armas Pero no sé por qué Coge algo A ver si tienes Un francotirador Dios Me dispararon Rapidísimamente Me levantaron La peluquilla Por detrás tío Next Next También necesita Un poquito más De tema Yo creo De 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 optimización Pero bueno La mecánica Está muy guapa ¿Vale? La mecánica Está muy guapa Y Yo tengo un alimentario Puedo sacar Con pistolas Y tal Pero no sé Por qué Coño Es eso Si es que Me la dieron Para poder Por tener También creo que Al fin Más adelante Para empezar A que se pueda jugar En dúo Compañero En patrulla De cuatro De cuatro Y tal Creo yo Tú lo llevas Jugando mucho Chasquilla Pero BP Lo que sí Que no me he dado Cuenta Tía Que no me he dado Cuenta Que no me he dado Ah, que hostia me he pegado, tío Con la pipa No sé Oye, mira, yo tengo todas estas movidas Pero... Perdí mi mochila, tío Yo lo compré hace montón Yo lo compré casi cuando empezó a salir Me gustó tal y cual Lo vi ahí en un vídeo y tal Lo que pasa es que es eso, que... Necesita un poquito más, tío Por lo que veo yo, no veo desde mi punto de vista No veo... Hostia, tío Que hostia me dio, tío Que hostia me dio Joder Me falta poco para conseguir el... No voy a salir sin nada Voy a salir con el cuchillo A ver si consigo alguno muerto por ahí Y lo cojo porque, vamos Si no voy a perder toda la mierda La mercancía que tengo ahí Ya Yo miro toda la peña que hay ya Hay un montón de gente metida en este servidor ¿Cuánto? Full ¿Está full? 30 30 no sé, hijo ¿Y por qué hay un número de 30? No, porque eso es 30% El mapa está cargando Vale Yo vi en un... Ah, mío Sí, la maleta amarilla Pero entonces me voy a quitar toda esta mierda ¿Qué? No, pero entonces me voy a quitar toda esta mierda Mira, mira este, que loco ¿Vale? Y cuando escapo, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo para poderlos necesitar un saldo que volamos a usar? ¿Cómo van? Sí, cuando va a empezar a dar aguantar, se pone por los días en el barco se vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el saldo que volamos a usar? ¡No, ya me empieza! ¿Qué pasa con el saldo que volamos a usar? ¿Qué pasa con el saldo que volamos a usar? ¡Vaya, va! ¡Ah, cabrón! ¡Toma, cuchillo, 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 cuchillo! ¡Hijo de puta! ¡Ha muerto! Vale. Y te dan cosas... Vale, vale. Hay que... Tengo poquito a poquito, tengo que poquito a poquito coger aquí y a ver... El next, next... Poco a poco voy cogiéndole el tranquillo, ¿sabes? Yo lo tenía... Yo lo tenía cuando estaba en DNA que no se podía subir nada ni nada. Te ponía aquí una cosa. Esto está en DNA. Si... Cualquier cosa que... Que saques o tal y cual, eh... Será... Te cogerán y te... Quitarán la cuenta, te banearán y toda la movida, ¿vale? La luz roja que está el portón, vale. Hay muy poca gente, de todas maneras, que lo tiene. El juego está bastante, bastante bien, pero hay poca gente que lo tiene. A ver si tiene una buen... Buen... Si te salía una marca de agua. No sé a dónde me salía una marca de agua. No sé a dónde. Ahora se puede subir material Antes no se podía Mira, lo sabía yo que estaba aquí, hijo puta Yo lo veía por ahí, digo, ¿dónde puede estar? Dale, tengo que enterrar un poquito más el tema de ese Qué fácil escapar Sí, tengo que empezar a ver De los green gibberish Y... a ver Lo que pasa es que estoy a level 2, no sé todavía El level que te hace, ¿vale? No sé si el level final te dará tal Claro, porque al darte Al escaparte te dan vídeos y demás, ¿no? De también a ver si Lo guapo sería Chaski Que... Que se estuviera traducido, ¿sabes? Que le pusieran traducción, tío Porque a mí me la lía bastante el tema de que no esté traducido Me la lía bastante Y sería guapo que estuviera Cuando tuviera traducción y demás Él es level 7, claro Entonces ya más o menos sabes ya El bacalao y todo Por donde tal, ¿no? Va ¡Ah! 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 Sí, pero ahí por donde bajé Me encontré uno de frente Tú, y me dio la del pulpito Y la del choco jinamero, me dio Ahí puede salir con una llave Vale, vale Ah, ok, ok De todas maneras Tiene para entrenar, vale Te puedes poner a entrenar Buscar toda la movida Y después Una llave que se llama Factory Vale, vale Y la llave sale por ahí En varias zonas, ¿no? Ah, vale Ok, ok Vale Vale Pero la llave que la encuentras por ahí Mientras está rebuscando la mariconada, ¿no? Que cuchillo... Esto es una puta... Esto es una puta mierda, tío De cuchilla ¿En serio? ¡Ah! Esto parece la puta giravera, tío ¡Wow! ¡Vamos! ¡Cuchilla de ahí! ¡Cuchilla! ¡Cuchilla de girama! ¡Fa! ¡Pelea de cuchillo, tío ¡Fuerte mierda esta! ¡Toma, eh! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Ahora tenía un hacha! ¡Ahora tenía un hacha! Y tenía un piolo... Y no me mató, tío Es un puto paquete, chaval ¡Fuuf, uf! ¡Ahora tenía un hacha! Y no te mató, ¿verdad, papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está arriba Mira ahí, mira ahí, mira ahí No sé si metió Quita ¡Gáchate! ¿Qué pasa? Ah, vale Aquí es ¡Gáchate! 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 Ah, vale, la escalera donde me disparó el otro, vale Hay veces que se buguea, tío, ¿será para que no pases por ahí o qué coño es? Está bastante guapo, sale Toma, va, va, grujida brutal, cabrón Toma, ni siquiera te ha matado Y que tenía una pipa de cero Toma, va, grujida brutal, cabrón No, no Iba a morir, da igual Sabía que iba a morir, pero bueno, por lo menos pilla la pipa Y además no te han quedado el souvenir, así que no vas a aparecer de nuevo con el cuchillo ese Con ese cuchillo, ¿verdad, papá? Lo que no se echa es que sí, a ver si ahora aparezco con la pipa Va brutal, aparezco con la pipa Me pillo un cargador de estos Y me pillo un par de balitas Y me pillo un par de balitas de estas Vale, Chucky, va Vale, perfecto, pum, vale, la chita Un placer como siempre, tío Gracias por pasarte Vale, vamos para la factory Vamos a la factory, la factory Vamos a darle otra vez ¡Buah! Toda la piña que hay ¿Cuántos? Ocho, doce o quince, tío Vale Vale, vamos a probar a ver Como siempre Noорд Padra C costumbrar Los Hay Vamos a ver Bueno, otra vez Los Los Una vez Que Va B ¡Suscríbete! 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 Tío, le di, le di, le di con el puto machete Jugoso, tío, casi me lo crujo Casi me lo crujo Un poquito de nada por ahí Vale, la factoría es donde está toda la peña, ¿no? La factoría es donde estoy viendo que está toda la peña, ¿vale? Joder, tío, qué puta tensión, tío Enseguida te sale uno por un lado, te sale otro por el otro lado Y cuando te das cuenta, te están dando hasta el pulpo aquí Hasta el choco crispy, te dan Norwich Special Economic Zone, vale ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!